La red de salud de Guanochirí se vistió de civismo en el desfile programado por el 15º aniversario del gobierno regional de Lima que inició con la ceremonia de izamiento del pabellón nacional, la bandera de Huacho y de la región Lima. La red de salud de Guanochirí mostró su identidad en cada paso marcial que dio hasta llegar al estrado principal para saludar a sus principales autoridades. La gestión que lidera el director regional de salud del doctor Pérez Palomarillo compromete las decisiones del señor gobernador regional para imprimir en toda la región Lima acciones favorables a favor del sector. El acto reitera la identidad de la institución de salud con la región Lima a la que pertenece y se siente orgulloso de que así sea. ...que valoran esta fecha histórica de creación del gobierno regional de Lima.